¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón Y sin ti mi corazón sediento Se muere ese cerca Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Con manos vacías Vengo a ti Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar Mi corazón Pero está quebrantado Recíbelo Recíbelo Mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Cantara conmigo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entrego hoy Y sin mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor Porque no se ponen de pie a mi Para cantar esta canción Vamos a decirle a Dios Que tenemos sed de Él Sed de su presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sediento de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Que se escuche tu voz Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme En tu presencia Sumérgeme 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero posarme ante ti Jesús y en silencio Reconocer que tu amor por mi no merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así de amanecer Y derramar ante ti todo mi ser Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mi En una muerte tan cruel Porque me amaste Porque me amaste Porque me amaste Siento yo un vil pecado Quiero posarme en silencio Reconocer que tu amor por mi Lo merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme en silencio Si así permanecer Y así permanecer Conocer que tu amor Quiero que tu amor por mi Quiero abrigir Mi Jesús, mi amado Y así permanecer Tú a tu amor Quiero ser Y así permanecer Cuarto Quiero sentir Quiero vivir Y así permanecer Obligo En un año Quiero ser Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarnos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarnos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración Señor Jesús Porque tú eres signo de recibir toda la gloria Todo el honor y todo el reconocimiento Te alabamos en esa noche Jesús Te honramos desde nuestro corazón Porque solo tú eres signo Aleluya ¡Gracias! Aleluya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya 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 Abren los cielos, sobre nosotros, abren los cielos, Señor, haz que ove. Somos tu pueblo, somos tu vida, abren los cielos, Señor, haz que ove. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abren los cielos, sobre nosotros, abren los cielos, Señor, haz que ove. Somos tu pueblo, somos tu vida, abren los cielos, Señor, haz que ove. Abren los cielos, sobre nosotros, abren los cielos, Señor, haz que ove. Somos tu pueblo, somos tu vida, abren los cielos, Señor, haz que ove. Vuelvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más. Vuelvenos en nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abren los cielos, sobre nosotros, abren los cielos, Señor, haz que ove. Somos tu pueblo, somos tu vida, abren los cielos, Señor, haz que ove. Abren los cielos, sobre nosotros, abren los cielos, Señor, haz que ove. Somos tu pueblo, somos tu vida, abren los cielos, Señor, haz que ove. Asi ove, asi ove, sobre tus renuevos, asi ove, asi ove, asi ove, asi ove. Mamá la lluvia, mamá la lluvia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y mi video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mi 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 video. Y yo. Y mi video. Y mi video. Y mi video. Y de ti. Y yo. Y mi video. Tal vez. Y yo. 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 Yo. Y yo. Y yo. Yo. Y 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 yo.